Tras al menos cinco horas de encuentro entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, el vocero del Kremlin dio un balaz. Repasamos todos los aspectos de la agenda, encontramos algunos puntos para proyectar una postura mutua. Y lo más importante, acordamos continuar con el proceso de negociación. La próxima reunión tendrá lugar en los próximos días en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Han acordado. Hasta ese momento, cada delegación, sus miembros principales, consultará sobre todos los aspectos con su gobierno. Comunicaciones avanzan mientras Ucrania solicita ingresar a la Unión Europea, petición que debe ser aprobada unánimemente por los 27 estados miembro. Alemania, la potencia económica del bloque, dio un giro histórico al destinar 2% de su presupuesto a defensa. La economía rusa se tambalea por las sanciones internacionales a las que de manera histórica se sumó Suiza, siempre reconocido por su neutralidad. El ataque de Rusia contra Ucrania es inaceptable con respecto al derecho internacional. Inaceptable políticamente hablando e inaceptable desde un punto de vista moral. El Consejo Federal ha decidido adoptar plenamente sanciones de la Unión Europea, incluida la congelación de activos. El rublo moneda rusa se desplomó cerca de un 30% frente al dólar, llegando así a un mínimo en tres décadas. El Banco Central ruso elevó en más del 9% los tipos de interés, una medida drástica que busca hacerle frente a las numerosas sanciones, las cuales incluyen el cierre del espacio aéreo de las 27 naciones de la Unión Europea a aeronaves rusas. A lo que se suman otro tipo de retaliaciones más allá de las económicas, con la suspensión de Rusia de todas las competiciones de la FIFA y la UEFA, dejando a la selección de dicho país por fuera del Mundial de Qatar 2022. Laura Sepúlveda, Voz de América.